¡Gracias a la gente de Príncipe! ¡Cafecito, la casa! ¡Gratis, agarrados! ¡Mentira, segunda, hermano! ¡Gratis! ¡Qué bien hecha! ¡Gratis! ¡Pero devorado! ¡Comarante, muy bueno! ¡Comarante, muy bueno el partido! Está atacando bien, está jugando bien con la pelota cuando llega al área. Esto es importante y en cualquier momento puede definir. ¡Gol! Ahora tenemos la esperanza de que Seguema sin viento a un nuevo partido. A un partido mucho más incontenido cuando había tenido salida. ¡Intentará empatar el partido! ¡Y despejaba uno de los stoppers! ¡Gol! 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 Y derrot farla delantero 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 Sobre elantero delantero 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 del ¡Gol! 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 Ahora el encuentro está uno a uno. Tratando de asegurar la pelota, por lo menos en este momento. ¡Gol! El cabezazo. Le pegó muy mal esa pelota, saque de Dirarte. Juega sobre el lateral izquierdo. Le hicieron bien a ver cómo la terminan. ¡El remate! Qué pelota de gol, ¿no? No la pudo cruzar. No la pudo cruzar. La quiso cruzar, le pegó mal. Señoras y señores, final del primer tiempo. Señoras y señores, se va a levantar el telón de este segundo y último acto. Sigue teniendo la pelota. Sigue teniendo la pelota. Sigue él, porque él sale mal. Allí va. Así otra vez, viene el arquero. Ya está subiendo por el lateral izquierdo. Al izquierdo. La pelota la tiene sobre el sector izquierdo. Al izquierdo. El jugador más cerca. Está atrás. Adelante no tiene nadie cerca. Sigue sobre el sector derecho. Llega la pelota. El jugador más cerca. El jugador más cerca. El jugador más cerca. La pelota la tiene sobre el sector izquierdo. Vuelta en 15 minutos para que termine este espectáculo. ¡Al aro! Se perdió el gol. Tenía el gol en esta jugada. Cuando tiene la pelota la juega con habilidad. Cuando no tiene la pelota juega muy mal en defensa. Está haciendo lo que corresponde. Con mucha movilidad en el desmarque. Mostrándose para recibir la pelota por parte de muchos jugadores. Le facilita esto la tarea que viene con el balón. Y además tocando y tocando rápido. ¡Querá! ¡El remate! Los tiran a todos. Gritan desde el banco que vayan todos. ¡Todos! Muy bien. Mirá lo que ganó. A ver qué ocurre con esto, muchachos. Señoras y señores, ha terminado el encuentro.